La COVID-19 tuvo su debut latinoamericano por Brasil el 26 de febrero. La primera muerte en la región se anunció en Argentina el 7 de marzo. Si tenemos en cuenta la creciente expansión del virus por todo el mundo, al cierre de esta información se reporta presencia del SARS-CoV-2 en toda la región latinoamericana. Los contagios en Estados Unidos superan los de China. Esta misma nación registra ahora el mayor número de enfermos conocidos en todo el mundo, mientras que los casos globales ya superan el medio millón. Por la letalidad de esta pandemia, todas las medidas orientadas por la máxima dirección del país dejan de ser recomendaciones para convertirse en tareas de estricto cumplimiento. Ante la eminente amenaza de pasar a la etapa de transmisión en Cuba, toda estrategia es poco para evitar el contagio y la propagación. Estas imágenes corresponden a diferentes días en el municipio de Cumanayagua. Como es notorio, se aprecia una disminución de las personas en las calles. Falta por ahumente, aumentar la percepción de riesgo, pues no todos están protegidos con el empleo del nasobuco y los hay que salen a las calles de forma innecesaria. Es hora de adoptar medidas drásticas con quienes contribuyan a la propagación de la enfermedad y sean severas las sanciones. El no ser consciente en estos casos puede conllevar a enfermarse y enfermar a los demás, incluyendo ese familiar que tanto aprecias y ese amigo que te puede ayudar en cualquier momento. Dejemos para luego los saludos, los abrazos y besos, pues aunque no lo creas, todavía hay quienes utilizan los contactos corporales para manifestar el afecto hacia otra persona. Hagamos realidad el poema que se ha hecho viral en las redes. Y la gente se curó y en ausencia de personas que viven de manera ignorante, peligrosos, sin sentido y sin corazón, incluso la tierra comenzó a sanar. Y cuando el peligro terminó y la gente se encontró de nuevo, lloraron por los muertos y tomaron nuevas decisiones y soñaron nuevas visiones y crearon nuevas formas de vida y sanaron la tierra completamente, tal y como ellos fueron curados. Guillermo Martínez López, Noticias Unidas.